Música Muy bien, abrís el mapa chicos Me hecha ahí el valle este, Villaverde, ¿no? Ah, no, Valleverde Vale, bueno, pues nos vamos a ir en vehículos hasta el Valleverde Y de ahí nos vamos a desplazar un poco más Vale, he puesto una línea roja, ¿la veis? Una flecha roja, ¿no? Sí, 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 lo he visto Vamos a coger esa carretera Luego primero a la derecha, ¿vale? Y nos vamos a llegar hasta esta casa La que tiene un ojo, ¿vale? Significa ojo, cuidadito ¿Vale? Y desde ahí desembarcamos Y subimos a Patita Vale, nos dividimos en dos equipos, ¿vale? Un equipo irá a la izquierda del camino Offset de izquierda a más o menos unos 100 metros Y el otro irá por la derecha Otros 100 metros, ¿vale? Hasta llegar allí y veremos a ver qué ocurre El manejo de vehículos desde el minuto cero Era mejor que el arma tres En tema de miras Le da mil vueltas desde el minuto cero Vale, estamos listos En el tema de mods le da mil vueltas al arma tres Pero están metiendo Están metiendo mods Como veis estamos en En el tema de enemigos Pis y pis a Son mucho más difíciles aquí Pero también son un poco tontos Y todavía creo que no saben conducir los enemigos Puedo estar equivocado De todas formas va muy lento Desarrollo del Reforger En teoría tienes el arma cuatro Sí, sí, pero Un kilo Venga señores, en movimiento Aliados a la derecha, cuidado Joder, qué susto me da La pena es que el track R sigue estando Que no puedo moverme lateralmente Entonces tengo el cabezón siempre delante de este re Aliados a la derecha Ni bajar Copy Como está sonando en el coche La correa del coche o qué Ya suena ahí algo Igual era Estaba Estaba forzando el motor Sí, estoy forzando el motor ¿Cuánto pasas de 3.500 revoluciones? Tienes cuidado No vaya a ser que falle Qué bueno que esté simulado eso Hostias Coño, ¿qué ha pasado? Continuamos Cambiamos de planes Continuamos señores Nos vamos a cubrir Contactos Seguimos, seguimos Nos cubrimos Nos cubrimos Izquierda, izquierda La revoluciones del motor Listo para la derecha Donde están ellos, ¿no? Seguimos, seguimos A cubrirse con la casa No coño Hay madre Cordel, la madre que nos parió Ojito que estaba en la ladera Ojito que estaba Ojito que estaba en el lado derecho, la carretera, ¿no? Nos hemos visto Vamos adentro de esta casa Y a partir de aquí organizamos O ponemos aquí cubiertos Bueno, para todos Por lo que se ve Tenemos aquí A una pieza de artillería Por lo menos O un vehículo Más bien parece una pieza de artillería Que está batiendo la carretera ¿Vale? Entonces lo que vamos a tener que hacer Es avanzar Por la derecha Vamos a tener que retrasarnos un poquito O sea, hemos avanzado mucho más al sur De lo previsto ¿Vale? Vamos a tener que patear muchísimo más Pero esta es una de las cosas Que nos van a ayudar a subir El hecho de tener un poco de cobertura Del bosque Y que la pieza de artillería Pues que a los vehículos Nos nos puede petar Pero a nosotros Va a ser más complicado ¿Vale? Entonces Pesca ¿Ves el camino? ¿Ves a la derecha Las piedras que tenemos? Vale Vamos a ir hacia esas piedras Va a avanzar primero alfa Y luego va a avanzar bravo Vamos a ir hacia esas piedras De primeras ¿De acuerdo? Y de ahí subiremos un poquito la montaña Y luego tiraremos hacia la izquierda ¿De acuerdo? Segundo, no mire ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Os abren el fuego? ¿Dónde? ¿Dónde? Estamos en la retaguardia ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí han herido Justo detrás a un metro Está batido, está batido Estaba justo aquí encima Herido Tenemos un herido Tenemos un herido aquí Tenemos un herido O muerto Muerto, no sé Nos tenemos que mover Está muerto Está muerto Joder Oye, pesca Otro muerto también Atentos señores Vigilamos flancos Movimiento delante Movimiento delante Alas 12 Alas 12 Alas 12, lo tenéis ahí Buena, buena, buena Hostia, ha caído, caído Nos metemos en la casa ¿O qué? Contacto delante Contacto delante A ver, cuando podréis mirar el mapa Estamos en la posición Círculo Dirección Eliminado 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 Vale, están bajando de la vera, ¿no? Por lo que parece Enfermativo Venga, señores ¿Ya le tenemos? Péscale, ¿tenemos? Sí, sí, sí Vale Nos vamos por el cauce del río, señores Vamos Alfa, conmigo Vamos Vamos, vamos Antes de ti, Japón Alfa, primero, protegemos Espanan ¿Dónde? Misma dirección A las 12 Donde han salido los últimos Joder Abatido Abatido Vámonos Fuego de las 12 Vamos 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 Vamos, vamos Blanco izquierdo, ¿eh? Izquierdo Sí, cabrón Nos va a joder Nos va a joder Podéis ver Si lo veis Si lo veis, no lo veis Si 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 lo veis Movimiento Son un montón Son un montón Son tres o cuatro ¿Dónde? Al este Este Al nueve Al lado Norte Norte Tírala, tírala Tírala, ya está Sí, sí Ya está, listo Me vuelve a coger otra granada Pues tira todas Pues sí, porque es que me la... Bueno, señores Nos vamos a mover Nos vamos a mover que nos tienen pinzados Sí, sí Nos joden, ¿eh? Nos joden aquí, ¿eh? Vivos Venga Bravo Bravo, avanzad Alfa, preparaos para avanzar Bravo, sigue el cauce Ya que estáis arriba Vamos, tirad Desprisita Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, Alfa, también Tiramos Coño ¿A eso sí vosotros o no? Hay que rematarlo, señores Que revive, ¿eh? Como estén boca arriba respirando Levantan Pues ya, avísalo Venga, vamos, vamos Seguimos, seguimos, seguimos Se huela pino, se huela pino Se huela pino Seguimos, seguimos, seguimos Vale, esto despeja Bravo Obse de izquierda a unos 100 metros Continuamos Misma dirección Alfa a la derecha 100 metros Nos separamos Copy Copy Tango Al norte November Encima de las rocas He visto Movimiento ahí Copy Abren fuego sobre Alfa Están abriendo fuego sobre Alfa Copy Vamos a las rocas aquí Vamos a las rocas aquí Vamos a las rocas aquí Vale, los dos veros Atrasadoras de Alfa Parece que ha caído, ¿no? Alfa Sí, mi espalda Bravo Vemos con un gran de humo a las 12 del avance Vamos, avanzamos. Le dan mareos a pesca. Vamos. Joder, con el tirón. Aquí se abre bien, eh, la vista. ¿Tenemos contacto con un alfa, no? Vale, columna de humo en 0-6-0. Echo. Doble columna de humo en Echo. O no en Echo. Recibido. Equipo Bravo, avanzad un pelín y apoyad una posición de seguridad hasta que el líder se incorpore. Es que otra cosa no veo. Está pelado esto. Bravo, estamos en la casa que os pillará en el horizonte. Esta zona está despejada. Si queréis, en lo que tratamos, veníos aquí y desde aquí ya subdividimos de nuevo. Yo creo que nos debíamos quedar aquí. Está a vuestro sur. Yo me quedaría aquí. Yo creo que también. Estamos, es que estamos ya bastante aquí, estamos en los árboles aquí, al norte. Es la casa, la casa del ojo. La casa del ojo, estamos en posición. Si queréis continuar no hay ningún problema, pero estamos en la casa del ojo. Vamos, vamos a continuar por aquí, Lima. Recibido. Ok, vamos. Quedáis dentro de la hierba no nos den, eh. Eso es una ventaja que tenemos. Repita, Bravo, no he escuchado. Bracón. Sí, sí, le escuchamos. Vamos, proseguimos. Bienvenido. Bueno, queremos examinar desde el flanco izquierdo al respecto al humo. Recibido, lo tenemos en visual. Nosotros vamos a avanzar también. Vamos, vamos. Braco, estás muy expuesto, eh. Ahí se ve ya bien. Tómate, tómate. Seguimos. Braco, a la izquierda. Seguimos avanzando, señores. Rufo, Japo. Aquí hay una matarral aquí a la mano izquierda. Seguimos por aquí, hay piedra. Ok. Al final, tío. Tenemos un visual en el campamento médico. Recibido. Columnas de humo. Lo estamos posicionando aquí en una roca que está de puta madre. Y lo vemos tú. Sí, donde el camión, cuento, hay una patrulla de dos hombres dirigiéndose hacia, hacia whisky. El camión, el camión confirmo que es un vehículo que lleva un antiaéreo montado, un ametrallador antiaéreo montado, pero no está, no está ni nadie encima ahora mismo. Es un tanque, no sé si está vacío, ¿no? Es un BMP, sí. Mp2. Mp2. Abajo, agacharos mucho, agacharos mucho. O sea, no... O sea, no... Izquierda, izquierda. 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 Desde la cruz. La cruz. Desde la cruz. ¿Hacemos fuego o no? Abrir, abrir fuego, abrir fuego, nos tienen pinzados. O sea, no. Es un buen cobertura, bravo. Todavía estamos, ¿eh? Estoy de mierda. Ahí lo curando, ¿eh? Está curando. Me cargo. Cuidado con el campamento. Puede venir ahí. Claro, este no tiene trazadora. estamos con el campamento en visual están eliminados de la cruz si está vivo o no estamos en ello recargo el blindado se terminó mi vida el pmp giró la torreta y me mató vamos a hacer que nos han curado esto no lo hacemos en las partidas de alma 13 lo que pasa es que bueno como no juego nuevamente y estamos en bueno y 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 Estamos en el campamento, cuidado con nosotros. No veo ningún tango. Mantenemos un poco y ahora nos cubrían ustedes, Alpha. Tenemos al lado una pieza de artillería montada en un camión. Vale, entramos al campamento de nuevo. Recibidos, os tenemos en visual. Suministro a los médicos, aquí. Vale, suministro a los médicos, si queréis coger. Ahí dentro también, en la tienda también hay otra caja. Estaríamos recuperando la base. Esta la base era nuestra y se ven que han atacado. Y deberíamos de avanzar y tratar de romper la brecha de ellos. La cabeza de puente tienen hecha en la playa. Podéis ir bajando al camión, a coger algún vehículo y entonces lo estáis aquí. También. Alfa, que somos tres, nos bajamos a por los vehículos. A la cruz, igual para reconocer esta me voy a subir a la cruz. Sí, sí, me parece bien. Nos esperáis a la cruz, ¿vale? De acuerdo. Que muy bien, tienen las físicas, el... Vámonos, vámonos. Venga. Con las subiditas, eh. La subidita cuesta, sí. La verdad es que nos tenemos que dejar de alma 3 y meter una partida los sábados o los viernes de reforger. Esto es maravilloso, vamos. Vamos, es que da una frescura que te cagas. Que te cagas, exacto. Esa es frescura y... Y se... Y se... El poder es que para lo que... Para lo que hacemos es suficiente por ahora, ¿no? Hombre, hay cosas que no... Nos falta, nos falta vehículo, nos falta que la haya pilote, que conduzca, nos falta mucho. Pero que sí, que esto tiene muy buena pinta. Mira, aquí se ve toda la playa. Aquí, al favor, ahora tenemos los vehículos. Vamos a ver por dónde podemos subir. Dándonos un... Cinco minutos. Ok, estamos aquí justo en la cruz. Estamos haciendo observación. Vale, veo una fogata. Veo una fogata allí. No veo nada más. Y por eso digo, venga, nos vemos en la cantera. En la cantera nos recogemos. Venga, venga. Pues venga. Venga, chicos. Nos vamos a la cantera. Dirección... Dirección Whisky. Hay que coger el camino de vereda aquí arriba, de la cruz, y seguirlo. Vale. Si cerró las rocas que están en la extraderecha ahora. Estamos un poquito más por el camino y ahora bajamos para abajo. Un poquito más por el camino. Estamos aquí ya. Estamos justo encima de ustedes. Lo que hemos visto aquí, ¿eh? Ahora me guiamos como la cabra. Y ahora te llamas como la cabra. Te ven hasta los guarnetes aquí. Sí, sí, sí. Increíble. está puesta pero se está moviendo no sé por qué pues yo me quedaría entre los dos vehículos pero ahora es seguir la carretera y que sería primero a la derecha primera a la derecha y vamos hasta el pueblo este que se llama Parelle en francés Perel y vamos a Perel este y de ahí ya vamos a Pata no es tan fácil no llegar a los sitios con los vehículos flipas eh, antes hemos visto las físicas como se iba con la gravilla en la cuesta de donde culea increíble, increíble que currado también hay que tener cuidado con las revoluciones porque puede gripar el motor eh que suena en serio si, 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 se empieza a sonar como crrrrr ojito ahora eh bajadito va a ser ricaete eh por este terreno y los palos que venía el suelo para qué son para nieve ah, la puta idea hostia, que es eso hostia, 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 hostia desembarcamos a la casa delante en la comi... en la bravo por el... por el entorno de la latina en la comi... en la comi... en teoría o podemos subir un poco atravesando vamos a coger el eco y de ahí vamos dirigiendo vale porque es que yo tenía la luz delante vamos subiendo por el caminito vale señores desde aquí rumbo 90 si cuando nos acercamos a una chunga vale es que me pone a tropez una línea de tiradores nos ponemos en las rocas y batimos todo lo que podamos ok te he echado un poco el copanado eh nos cubrimos con la propia montaña no van a ver no van a ver desde la izquierda alguna patrulla en el camino que lo tenemos aquí al lado ya verás estos neumáticos ahí qué guapo vamos a estar a dos metros de ellos eso es muy jodido está guapísimo esto si fuera de arma 4 hubiéramos llamado al dron hubiéramos llamado a un dron yo estoy súper metido en el rollo se mueve un capo estamos llegando al búnker no estoy seguro esa es mi idea pero no estoy seguro avanza un peli más rápido cuidadito cuidadito aquí estamos perfectos para abrir fuego al suelo coño quieres agacharte coño se acaban de ir eh pero estaban ahí justo justo enfrente coño pierda no no cuidado que si me he levantado también se lo ha levantado él vale estamos todos listos negativo por aquí me he matido venga separaos separaos buscad vuestro sector vuestro hueco listos los tengo abrimos más por la derecha por la izquierda con la piedra no se puede aparte que salen alertado la han chartillado todo es fuego abrimos el fuego abrimos el fuego motores fuera granadas granadas mierda no 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 agachate rodando me he quedado bugueado tío ¿dónde? vienen por la izquierda ¿no los mato? ¿qué cojones? ¿qué cojones? vale lo tengo estaba dando al suelo el cabrón mierda Bravo, mantenga disciplina de fuego Alfa, conmigo, nos vamos por la izquierda Hacia el búnker Me estoy curando Se lo van a venir de aquí Están aquí, están aquí Están aquí mismo, eh Buena esa granada, buena esa granada Buenas esas granadas Buena, 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 Alfa, vamos Vamos, vamos Alfa, recarga táctica Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí Mira, uno Tú encima, eh Lo veo, lo veo Alfa, conmigo Vamos, vamos Ahí, 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 ahí Por delante, por delante, ahí, eh Perrón, ¿no, status? Es imposible, curarme Recibido, bravo, bravo, avanzamos hacia el búnker todos Chulísima la partida Joputa, estaba ahí el cabrón, eh Cabrón estaba ahí, sí, 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 sí He visto Contactos, izquierda, izquierda Bravo, necesitamos ayuda aquí Izquierda, izquierda Mierda Izquierda Izquierda, contactos Va, se me ha ido Bravo, ¿me copiáis? Firma Ojo, que estamos aquí, en donde el búnker No nos disparéis Contactos, izquierda, por la neta, Corea Joder Sí, estoy disparando abajo, a la derecha, a los que veo que andan en la playa Eso, 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 métele, métele ¿Ha caído el que estabas disparando ahora mismo? Bueno, sí, no No te pongas en medio Bravo, aquí Alfa, estamos en la puerta del búnker Venga, Alicante, izquierda Japo, derecha Vamos Vale, voy, voy Ahí, tíos Rufo ha caído, Rufo ha caído Joder Perro, ¿no puedes atender a Rufo? ¿Estáis dentro? Linterna, linterna Vamos a poner la linterna Cuidado que hay tangos, hay tangos, eh Hostia Tú estás por debajo, eh A ver, a ver cómo tiré la granada No, no tiremos granada La granada ya No tiré la granada que estoy dentro, eh Estoy dentro Entra, entra Uno eliminado Eliminado uno Fuera Buena ¿Ya está? ¿Solo está ahí? Sí, solo me tomo Sí, cabrón Abro Cuidado que puede rebotar la bala Hostia, me veo una mierda Ha sido la polla, eh Venga, vamos hacia las lanchas, señores Todos, bajamos Por aquí, por la derecha, se baja bien, eh Recargo No hace el sonido de recarga esto Coge lanzadores Uf Muy buenas, señores Muy bien, tío Bueno, señores Vamos a quedarnos aquí Un segundo Hacemos un circulín Y ya está, ¿no? Despedida y cierre, ¿no? Sí, sí Echa puta polla Pero, chaval Que me he metido a tope Los coches Ha sido genial Este asalto Lo he vivido rollo peli No sé vosotros, eh Pero ha sido buenísimo Por un bug me lo ha perdido Tiene inmersión muy buena, la verdad Oh, pero es que está pegando un avance de la hostia, eh Pero fíjate Cuando íbamos subiendo hasta la zona de aquí arriba Cuando íbamos ahí por el caminito entre las ramas Joder, tío Es que la sensación era cojonuda Sí, sí, tío Yo he estado O sea, todo el rato Super metido Cosa que ya hace tiempo Que no me hacía Sí Sí, sí, sí Y tensión Y la musiquita de los huevos, tío Es que da mucho ambiente Bueno, señores Pues yo creo que con esto y un bizcocho Mañana currar A ver Exactamente Bueno, pues gracias a todos, tío Es un placer Un placer Chao Sí, venga, dale La publicamos Venga, nos ponemos Sí, vamos Bueno, ya Pero me deja mucha distancia moverme Sí, de la cabeza, ¿no? Mirad, chau Mirad La lengua de arena de adelante, tío Cómo brilla con el agua Con la humedad Con el suelo entre las nubes y tal Que se ha nublado un poquito ahora Es la pera limonera, ¿eh? Las barcas funcionan bien con animación de barca Porque están muy fijas Pues lo he dicho Me voy a despedir ya Y nos vemos en el siguiente, señores Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente, señores Un placer Chao, chao